Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy les tengo un video, un video unboxing Sí, algo así es Les cuento brevemente que la empresa Sunnyye pues me estuvo contactando y pues ellos me preguntaban que si yo quería recibir sus últimos lanzamientos por lo cual pues obviamente me puse súper feliz y dije que sí no son todos, todos sus lanzamientos pero sí son algunos de los últimos que han tenido les recomiendo mucho que estén atentos de sus redes sociales yo estoy súper pegada a Instagram y ahí voy viendo todo lo que ellos van sacando pero bueno, vamos a abrir esto a ver qué tanto me enviaron y bueno, pues viene así primeramente lo que me encuentro es son estas brochas que sí, justamente las he visto últimamente sobre todo esta me llama muchísimo la atención quiero que la vean vienen súper bien en su empaque, en su bolsita cada una esta por ejemplo estoy viendo que la utilizan para lo que es como el contorno de la nariz no sé, esta tiene una forma bastante extraña pero quiero usarla a ver qué tal esta pues para los polvos sueltos ay, vean qué preciosa está me encanta el diseño de estas brochas y bueno, esta otra para lo que es la base de maquillaje tengo esta otra que tiene una doble puntita una es como para la ceja o el delineado y esta otra se me hace como que es para difuminar también encuentro por aquí este que dice que es un polvo facial vamos a ver qué tal está y ok, viene bastante grande uy, huele súper rico me encanta huele demasiado rico huele como a talquito me encanta que los polvos tengan un olor muy rico y así viene ok viene otro más acá abajo viene bastante producto y este dice que tiene un factor de protección solar de 25 viene con su esponjita y también su espejito lo siguiente que me mandaron es esto y wow, está muy bonita es una paleta de sombras dice de eyeshadow nudes vean qué preciosa está y viene como con un aplicador cosmético también tengo por aquí esta otra paleta pero esta es como una paleta dice bronze to go vienen unos bronceadores un contorno y unos iluminadores está preciosa esta paleta también me mandaron estos estos dos que a lo que veo dice es un iluminador líquido y me lo mandaron así en estas dos en estas dos tonalidades tengo por aquí también este que dice eyebrow eyebrow kit es como una sombrita para la ceja y bueno, ya la quiero estar probando tiene mucho tiempo que no uso sombra para lo que es la ceja entonces vamos a ver qué tal está esa y bueno, por último que genial en serio vean esto labiales wow, labiales y en puros tonos preciosísimos por ahí van a estar viendo los swatches de cada uno de estos labiales están hermosísimos y está súper bien porque viene cada uno selladito entonces digamos que no lo puedo abrir tan fácil aquí viene su sello y bueno, pues muchísimas gracias a los distribuidores de Sanille por haberme enviado estas cositas que son sus lanzamientos sin duda ya quiero estarlos probando también voy a hacer el video de lo que me vino en la caja mágica de Sanille si no han visto ese video se los voy a estar dejando por aquí sugerido es el unboxing de lo que me vino en la caja mágica y que tuvo un precio de 250 pesos sin cargos de envío pero bueno pues espero que les haya gustado muchísimo este video muchísimas gracias por ver y nos estamos viendo en el próximo bye bye